Se acerca Baye, falta que ingrese Doña Coqueta, favorita un peso 70. Ingresa Baye. Se acerca Doña Coqueta. Todos en el partidor comienzan a prepararse. Partieron. Por el centro puro Diabla en el primer lugar se dio de Bomarea. Tercero por dentro Zulenca, cuarta Maynesice, quinta Cuantifa en el sexto Doña Coqueta. Séptimo por dentro Reus. Última Abay. La delantera por dentro Zulenca, pescueso, lo aumenta medio cuerpo. Un cuerpo de ventaja ahora sobre Maynesice. 800 metros comienzan a gerar la curva en el tercero puro Diabla. Cuarto Bomarea, quinto Cuantifa, sexta Doña Coqueta por fuera. Séptimo por dentro Reus. Última Abay. Zulenca, dos cuerpos. Entra en la tierra derecha. Zulenca, dos cuerpos en el primer lugar. Seguido de Maynesice, tercera Bomarea por dentro. Cuarta Cuantifa por dentro, quinta puro Diabla por fuera. Sexto Reus. Séptimo por el sexto Doña Coqueta. Última Abay por fuera, cuerpo y medio. 400 metros finales. Zulenca, dos cuerpos. Bomarea por dentro. Pasa al segundo lugar. Tercero Puro Diabla, cuarto Maynesice en el quinto lugar por dentro. Cuantifa comienza a cortar distancias. Bomarea y pasa al primer lugar. Último, 200 metros. Bomarea aumenta su ventaja. Dos cuerpos. Por el centro avanza Puro Diabla. Por dentro Cuantifa. Por fuera lo hace Abay. Mantiene Bomarea a la delantera. Segunda por dentro Cuantifa. Abay por fuera. Pasa al segundo lugar. Bomarea se defiende. Medio cuerpo, ventaja. Gana Bomarea. Segundo lugar Abay. Tercero Cuantifa. En el cuarto lugar, Puro Diabla. Quinto Doña Coqueta. Sexta Reus. Penúltima Zulenca. Última Maynesice. Puro Diabla. Puro Diabla. Puro Diabla. Gracias por ver el video.